Chicos, vamos a meternos a hacerlos, ¿vale? Oye, no hagas el jodan dulce que intentaste hacer ayer, ¿vale? Te lo ruego, oye Si quieres hacerlo, ¿sabes dónde puedes? En el nether, pero en zona de lava, para que se mueran todos Yo voy a tener que te acompañe, oye No, es que puedes haber creado mis withers, tío, y explotan Estoy aquí, yo de casas Vale, y yo a la zona En serio Lo siento por el volumen, chicos Vamos a pisar Y luego yo les visitaré al banco Este es un espacio especialista, ¿vale? Sí, chicos, este apareci del discord, pero no, ya no trupe esta la llamada ¿Que? No se lo que dices, ven. Mira, ven, es que esta armadura. Si. 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 Os hago terte a todos, vale. Guau, esto es de boludas. Oye. Jorge. ¿Que? Oye. Que te voy a enseñar el banco. Os hago terte. Espérate. ¿Como se hacía roba? Os hago terte, vale. Espérate. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye, ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! Es que yo puedo dar un churro aquí, pero... Pero... ¡Muy bien! No siento para un pizido, chicos. ¡Ya os hago! ¡A mí! ¡A mí! Ya os he quedado a hacer os... ¡Oye, te hago! Un momento. ¿Qué tienes que hacer? Una cosa en mi terreno. No, 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 no. ¿Puedes saltar los dedos? ¿Más que venga a mi casa? ¿Pu? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡En las elitras! ¿Cómo que saltan los toros? Los toros, ¿eh? ¡Este mural! ¿Cómo? ¿Mapel? ¿Me das a ver que hay una seta que se prende aquí? ¿Qué es el mural? No sé qué dices. ¿Las? 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 No vayas que se abre un marco. ¡Ah! Bueno, si queréis foto a los días. Cuidado con los golpes al volante que se cabrea. ¡Vamos a pisar! ¡Pero no es el señor del banco, eh! Oye, te llevo. ¡Gracias! Oye, te llevo un hongo Sí Vale, te llevo Sí Ok Lo bueno es que esto está en intermedio En el pueblo o en la ciudad Sí, sí, ven, ven Ya se puede Ah Ja Un Un El O Mira vais a ver mi banco ¿Qué hace? Le voy a trolear Le voy a trolear No entres No lo veis Si os he hecho el serbebe meco A ver que abro No lo veis Oye, sacalos Venga Atrapado Ojo, te voy a estar aquí en medio Ojo, te voy a estar aquí en medio Venga, vamos Mira bien las tiendas Hostia, como cindas Se vuelan más que yo en modo cre... Tío Vuelan como haves, bro Que ya están en misa, que ya están en misa A ver, ¿qué vamos a votar hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vuelan hambre ¿Qué? ¿Qué? No, chicos, vamos a hacerlo en el nene Vuelan hambre ¡Vuelan hambre, vuelan hambre, vuelan hambre, vuelan hambre! ¡Vuelan hambre, vuelan hambre! ¡Junté que me digo weird! ¡Vamos pa allá! ¡Esperale! ¿Pueden poner chat aquí con el conductor? Chat Chat gp Espera ¿Qué? 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 ¡Clacuache! ¡Sedme! 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 ¡La roja! ¡Jeril! ¡Clacuache! Esperaos chicos voy a hacer la cárcel, ¿vale? ¡Juguetear! 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 ¡Oye, que aproveche y haga sus cosas! ¡Te van a matar el Beko! ¡Ninjago! 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 ¡Ya se ha cabreado! ¡Ya se ha cabreado! ¡Ya se ha cabreado! ¡Juguetear! ¡Juguetear! ¡Pero no! ¡Yo escorio en Belanda! ¿Cómo? Cómo… . No he conseguido nada de progreso Has ido Eh, como tus tiras están en el gombo No tengo, no tengo No, Reco, ¿qué haces? No, Reco, no, así no Se te va acabando Aprende, mira y aprende Mira y aprende Me encantaría que me hagan el Wither Pero como rompa el portal la hemos carado Y tu Enderman Tío, los Enderman son tontos No se te pegan hacia ahí arriba No, es que te cuento Que estoy en el otro mundo, ¿sabes? Sí, pero Te cuento en el otro mundo ¿Qué? Pero que no puedo, que estoy en el otro mundo Pero que no puedo, que estoy en el otro mundo Dile Tittari Dile Tittari Dile Tittari Dile Tittari Estoy en el otro mundo Dile Tittari Estoy en el otro mundo Dile Tittari 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 ¿Qué es lo que se hace? ¡Chicos! ¡Llegó la hora de crearlo! Vamos a darlo en modo... ...confianza... ...para conseguir encima el giro, el proceso... Chicos, vamos a ver si se puede, ¿vale? Yo taparía un poco aquí... ¡Oye, no! ¡Sabe que te va a matar! ¿Qué? No entiendo... Vamos a quedar el Wither en la cárcel del Wither... ...nuestro primer progreso... ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Miriatura! No puedo destrozar nada la teoría, ¿ves? ¡Hijo de puta, que se puede escapar! ¡Ah! ¡No, me romponlo! ¡No, esto lo vamos a matar! ¡Esto lo vamos a matar! ¡Ah! ¡No, no! ¡Esto lo vamos a cortar! ¡No lo rompáis, eh! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Por fin se acabó la tensión! ¡Es que joder! ¿Cómo hace? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a hacer una cosa rápida! Voy a hacer... Vamos, cabreras, no se preocupen. Vamos, cabreras. Vamos, cabreras. Vamos, vamos, cabreras. ¿Há? Ahora se supone que vamos a poder, no sé. Sí. Sí. Vamos, cabreras. ¿Y dónde se mata? ¿Y dónde se mata? ¿Y dónde se mata? La prueba. Cuidado. ¿Qué es por ahí, no? Ja. No entiendo, ¿por qué tienen ruidos tan planos? Sí. No entiendo. ¡Ahora que ahora no sale! ¡Ahora no sale! ¡Ahora no sale! ¡Ahora no sale! ¡Ahora no sale! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Nos vamos a tirar cabezas ¿Qué haceis? Un maldito Que yo os dañáis ¿Qué pago? Vale, yo el joder al guidera ahí Yo haré esplanadas ¿Eh? Que yo haré planes ¿Pero qué? Vale, yo el joven al guidera ahí ¡Suscríbete! ¡Creeper! ¡Guau! ¡Está quedando la hostia, eh! Queda súper guay Voy a ser el primero en probarlo, aunque no se pueda Aunque llegue a una... Esto es para poner la ciudad Oye, va muy lento, eh ¿Será la wifi? ¡Suscríbete! Ve a mí que me gustaba más, ¿no? Pero yo creo que... Esto se hervía de caballoso. Yo voy a hacer la zona de elecciones. 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 Vale. 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 A ver, la zona de elecciones, ¿dónde la hacemos? La zona de votaciones ¿El qué? Te pego alguien, ¿para qué? Ah, voy, voy Oye, pero no tiene que bajar, que tiene que recorrer todo el pueblo, ¿no? Pero es para que la gente se pueda montar, pero en medio del pueblo Pero si se monta por aquí Ah, vamos a juntar, vamos a juntar, ¿qué estáis? Es que no estoy por aquí Y tú, ¿lo oye? No, no, no No, vale, está cargadísimo Ven, silencio, ven, chicos La verdad es que yo no tengo puestos en la computadora Seguimos, no sé ¡Ven, yo recuerdo! ¡Ven! ¡Aquí hay un pueblo o algo! ¡Mira, mira, Luke! ¡Encarcelado! ¡No lo vayas de eso! ¡De qué disposición tú! ¿Cómo lo quieres? Si quieres matarlo, pótalo. ¡Te meto ahí con él! ¡Ven, sube! ¡Eres vacío! ¡Deja de ver esto! ¡Tres disposiciones! ¡Miras! ¡XD! ¡Estamos girados! ¡Nunca, mira, te voy a cambiar! ¡Nunca, mira! ¿Qué pasa Greco? ¿Quién va a derrotarte dentro? ¿Eh? ¡Mira la escalera Greco! ¡Escalera Greco! ¡Escalera Greco! ¡Escalera Greco! ¡Escalera Greco! Pero no lo invoques, eh. Con la estrella se puede invocar. Con la estrella se puede invocar. Herman, si todos iros al carajo. Estoy en mi casa, no se cago aquí. ¿Eh? Voy a hacerlo ahora mismo, es que no sé si va a hacer museo o zona de elecciones. ¿Qué hago primero? Vale, sí, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Que parece que es lo más pedido, que sí, que sí, que ahora lo hago. ¿Está silenciado el micrófono, Marquez? Ah, eso joder. He estado hablando todos los datos con yo solo. Bueno, perdón, con yo solo, que está mal dicho. ¿Qué estás haciendo, loco? A ver. Oye, el Vopro, o Esponja. A ver, aquí, aquí, aquí es un pueblo, ¿sabes? O el museo se deben de hacerlo. Donde estaba la zona PVP era buena, pero claro, ahí está el PVP. aquí, 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 aquí. Oye, lo compro. Lo voy a hacer, ¿eh? ¡A ver, yo vea dónde se vale! Tú haces Cuando lo ama hace el suelo Que es lo que más me cuesta Lobo grande, ¿verdad? Claro, pero luego esto se hace en un pin Aquí está el parque ecuático Aquí está el parque ecuático Oye Haz el suelo pero no excavando Ya está A ver, cofa, haz el suelo ¿Qué? A ver, el sueldo, el sueldito Museo 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 Este suelo me va a costar la vida, pero bueno No se me oye Así Ah, vale Entonces se llevó el mural Oye, cofa, podrás venir, ¿no? A ayudarnos A ver, yo te reporto Bueno, te voy a bajar aquí Justos Tú Oye, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? me voy a matar ostras yo por ahi he llegado hasta el final en el coche que se ahora todos buceando en el servidor ¿que? pues haciendo suelo mira toma tomas packs como esta en el coche mira asi asi en el coche asi asi chicos ¿sabes que ha salido la version 1.20.4 no? si ¿que es la version esa? ¿algo nuevo? o solo graficos ¿que os parece si nos cambiamos a esa version pero con el server? a ver en el chat porque yo puedo meterme ahora mismo en el server y el server yo creo que si no me deja estar en versiones mas antiguas eso si que no pero creo que en versiones mas nuevas si porque eso se va caiendo ira caiendo lo que no se lo que no se que pasaría es que si te metes la version mas nueva y vas a la version mas antigua de tu server se buggearía no lo se no lo se pues bueno eso es lo unico que se que ya esta la version 1.20.4 oficial esta entrega acabara de salir asi que yo igual despues de acabar el museo igual los pasamos o yo pruebo a pasarle a ella espero que añagan mas animales y se dejen de de objetos mas animaladas y menos objetos oh nos va a gustar mucho el museo el museo es que voy a poner el museo en Minecraft museo museo es Minecraft museo te parece que todo el museo que hemos conseguido el museo a la vista muy bien el museo te parece que todo el museo en el museo en el museo el museo no? 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 n no? ¿Seáis o que no? Vale. Pero aunque me consiga policía, sí estoy de acuerdo. Y yo, como del server rey, como soy el rey del server, que sea policía, ¿eh? Como se va a hacer esto, flipo. Flipo, flipo. En el caso tú tienes que ser policía, ¿vale? Y tienes que arreglar con la porra. Esta, te la presento. Y te doy 74. Esa es una y te doy todas por si acaso. Ahora te voy a arreglar con la porra. Y te voy a arreglar con la porra. ¿Qué es de alcaldía? ¿Qué? No se puede encantar. ¿Cómo? Mira, toma, apetételos. ¡Ay, bloque! ¡Ay, bloque! ¡Ay, bloque! ¿Cómo es eso? ¿Qué es? ¿Qué es más empuje y o empuje y? Te la tureo yo, ¿vale? No, venga, turea, te la tureo ¡Toma! No sabían que se podían hacer tantos encantos de cosas A ver, te voy a poner una vaca A ver, te voy a poner la puerta, se empuja ¡Empújala! ¡Empújala! ¡Markel! ¡Markel! ¿Qué? ¡Toma su letón! A ver, te doy otra más comida Acceder al techo, o sea, a las paredes Allá, ahí, vale ¡Toma, Aleko! ¡Toma, Aleko! ¡Corre! ¡Ahí! ¡Mira la ala, Aleko! ¡Eneko, la ala! ¡Golpea, Aleko! ¡Golpea, Aleko! ¡Ya está! ¡A la próxima vez va a golpes, tío! ¡Ale, ya hay abejitas rondando! ¡Hola! ¡¿Qué hace con el suelo?! ¡No es bueno! ¡Ya viene poned armaduras! ¡Loshe! ¡Maldía! ¡No es tierra. ¡ trial! ¡Véjole! ¡No es los твоís paitas! ¡Los! ¡Los! ¡La solución! ¡Chila! ¡Tienes miedo! ¡V a lo figured! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Haz lo que puedas. ¿Sabes qué medio del server? Le doy a suspender, ¿vale? Ya. Chicos, que ha apagado, me parece. Oye, sí, Dios, guau. Si esta vez que este producto no basta, lo voy a clavar a la barra de tareas.